Buen día, amigas y amigos. Estamos con Hernán Palma Pérez. Hernán es chileno, médico cirujano, recién elegido diputado por el Distrito 12 de Santiago, por el Partido Humanista. Recordamos que el Partido Humanista se ha presentado a elecciones dentro de la coalición Dignidad Zavora. Felicitaciones, Hernán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a ti por este contacto con gente tan linda, de la cual guardo tan bellos recuerdos. Muchas gracias, igualmente. Hernán es un amigo. Hernán, ¿puedes hacernos un corto resumen de cómo ha salido elegido? Sí, claro. Acá el sistema es distrital para elegir los parlamentarios de la Cámara Baja, es decir, los diputados. Hay un sistema bicameral. Senadores en la Cámara Alta y la Cámara Baja son los diputados. Tal es mi caso. Entonces, para salir electo, bueno, se arman listas. Las listas pueden ir en coalición o no, lo cual permite al ir en coalición introducir independientes. ¿Ya? Que es una linda opción porque hay mucha gente independiente que no tiene militancia y que quiere sí participar en política y eso permite incorporar. Ese es un primer concepto importante, del ir aliados. Por alguna razón el no ir aliados no lo permite reglamentariamente, ¿ya? Es importante saber acá que hay ciertas reglas del juego que no las ponemos nosotros, se han ido instalando a través de los años, de las discusiones legislativas, y se pasó de un sistema que se denominaba binominal a un sistema que se llama proporción inclusiva, en el afán básicamente de facilitar la participación como congresista de personas que tienen menos potencial en términos de los recursos de los que disponen, menos pantalla, menos dinero, y por lo tanto se invisibilizan de alguna manera frente a la población y tienen que hacer un trabajo muy de calle. Lo cual lo dignifica bastante. Tal es mi caso. Y entonces, bueno, se dio esta posibilidad de esta lista en este distrito que es, por lo demás, incluye la Comunidad de Puente Alto, que es la más grande de todo Chile. Tiene casi 800.000 habitantes. Es muy grande. Y donde además a mí se me favorecieron las cosas porque es una zona donde estoy arraigado de hace cuatro décadas, más o menos cuando era recién un estudiante de medicina, y por lo tanto todo mi trabajo social, político y profesional, e incluso mi vida personal y familiar, está en buena medida asentado en ese territorio, y eso facilita el contacto con la población. Así, sucintamente es eso. Muchas gracias. Bueno, el haber salido electo por arrastre del número de votos que ha recibido Pamela Giles, que por cierto ha sido la segunda diputada más votada de todo Chile. Te pregunto, el haber salido elegido por ese arrastre, ¿te condiciona de algún modo a la hora de llevar adelante tu labor parlamentaria? Quiero decir, ¿vas con tu propio programa, con tu propio equipo para la diputación? ¿Cómo te lo has planteado? Bueno, ella particularmente es una persona bastante especial, que tiene como sus propias formas, ¿no? Y pareciera ser, yo no estoy muy metido en los niveles directivos, que no ha sido fácil lidiar con esa forma. Es una persona muy mediática, muy conocida acá, pero que además tiene lo que nosotros llamamos un caballito de batalla. Ayer un publicista, Miki Serrano, me decía, ¿no? En publicidad se dice, tírame una naranja que la agarro, tírame tres que no agarro ni una. Y su naranja tiene unos gajos muy sabrosos, y son el dinero de las devoluciones. Entonces cada devolución es un gajo, ¿ves? Y ahora estamos entrampados en el cuarto retiro, que son la recuperación de los fondos previsionales. Ese es su caballo de batalla, y comprenderás que en tiempos de crisis, y de pandemia, y de desestabilización social, para la gente el tema de poder recuperar sus fondos, o sus ahorros previsionales, es muy fuerte, porque de eso depende el emprendimiento, depende resacir algunas deudas, y hasta arreglar algunos rincones de la casa, ¿no? Pero, si bien somos una lista, una coalición y todo eso, cada uno lo hace independientemente. Yo tengo otro caballo de batalla, que es la inclusión interseccional, que esencialmente parte en un núcleo central, que son los niños con espectro autista, y de ahí se va ampliando a personas con discapacidades diversas, o capacidades distintas, se prefiere decir hoy día, que en Chile no son menos de dos millones y medio de personas, la mitad de las cuales son personas que han perdido la visión. Entonces, es un tema muy interesante, y que a diferencia del dinero, no se va a agotar. Porque siempre va a haber gente incorporándose al mundo de las capacidades diferentes, y la sociedad y el Estado van a tener que ser garantes de ver cómo esas personas pueden ser incorporadas al mundo social, sin mirarlas con desprecio, ¿ya? Son personas muy denostadas. Así que, y por otro lado, lo del arrastre, precisamente, algo enuncié en el primer tramo de la conversa, tiene justamente esa connotación. Yo no tengo los minutos de pantalla que tiene ella. Se dio el lujo en no tener franja. Tiene tanta televisión. Ella trabajaba en la televisión muchos años. Es una periodista conocida. Entonces, evidentemente, no hay posibilidad de competir con esa. Y además, el modelo acá, político, renta. A los que tienen más votos les otorga más recursos. Tanto en las franjas electorales de televisión, como los recursos para hacer sus nuevas campañas. Entonces, es un vicio de la política. Entonces, en un afán de corregir... Es importante que esto la gente lo entienda. En un afán de corregir ese vicio, se produce este sistema DONC, que es un sistema de cifras repartidoras, que permite que un otro o una otra que está en la misma coalición y tiene mucho menos votación, que es proporcional, de alguna medida, a sus capacidades y a sus recursos, pueda incorporarse al juego parlamentario. ¿Se entiende la explicación? Es un poco compleja, tal vez. Eso cuesta entenderlo, pero es así. Evidentemente, todos los sistemas son perfectibles. Pero yo tengo, además, otra cosa, Juanita, que me gustaría comentártela. Claro. Mira, me preguntó un periodista hace un par de ellas qué se siente ser minoría. Yo le dije, es extraordinario. Primero que nada, gracias a que soy minoría, tengo la pantalla que no tenía, porque todo el mundo dice, pero ¿cómo un tipo llega con mil votos y otros quedan afuera con quince mil? Bueno, no es mi culpa, yo no inventé el sistema. No se puede renunciar a ello, además, porque es ley pública. Uno no puede mañana decir, ahora se pasa con roja. Y entonces, pero además me pasa otra cosa. ¿Sabe alguien de algún cambio en la historia del mundo, del universo, que haya partido una mayoría? Son las minorías las que impulsan los grandes cambios. Nosotros, como humanistas, somos una pequeña minoría dentro del concierto político-social. Lo hemos sido siempre y vamos con el intento una y otra vez. Y somos una minoría, y bien, y elegimos ser minoría. Uno podría estar, esto es como cuando uno va a los estadios deportivos, ¿no? ¿A dónde? ¿Qué te vas? ¿A ver al Barça con el Real? ¿O te vas a ver al submarino amarillo? Hernán, comentabas cuál va a ser tu temática central. ¿Vas a participar en la Comisión de Salud, entonces? No sé cómo se llama, entiendo que se llama algo así, parecido a... Mira, yo no entiendo bien la dinámica. Lo que te puedo asegurar es que mi tema medular es la inclusión y ese tema es muy transversal porque toca distintos ámbitos del espectro político. Tiene que ver con la salud, pero tiene mucho que ver también con la educación. ¿Ves? Y también tiene que ver con la seguridad social. ¿Sí? Entonces, yo no sé muy bien dónde me voy a instalar en ese... en ese hemiciclo, en ese entramado complejo, pero sé que ese es mi tema de interés y voy a intentar estar ahí, no en otro tema. Colateralmente hay otras cosas, ¿no? Vuelvo a la naranja, empiezo a sacar otro gajito y ya. Muy bien. Hablemos, si te parece, de la segunda vuelta a la presidencia, que será el 19 de diciembre. la votación está muy polarizada y muy reñida entre José Antonio Kast, un representante de la extrema derecha que defiende y que valora positivamente la dictadura de Pinochet y Gabriel Boric con dos puntos menos en la primera vuelta y que representa a lo que podríamos denominar izquierda, movimientos sociales, de base, defensa de derechos humanos, etc. En esta situación el PH convocó a sus bases para decidir si apoyaba a Gabriel Boric. Desde fuera esto nos ha extrañado muchísimo y me permito preguntarte, aunque sé que he visto ya, acabo de ver hace un rato que se va a apoyar, que el PH va a apoyar a Boric, ¿qué dudas tenía el PH en esta situación? A ver, mira, me voy a tomar de una frase del mismo Boric, ¿no? El día, domingo en la noche, cuando ya está claro que están estos dos polos en una segunda, en un balotaje. Él dice, al final ya de su de su prédica, dice, bueno, esperemos que la esperanza derrota el miedo. Y ahí está diciéndolo muy categórico. Mira, Chile es un país que está acostumbrado a vivir en medio del miedo. Mira, primero, miedo a las dictaduras. Este es un país donde cada cierto tiempo hay masacres. Han habido muchas masacres en la historia de Chile, eso está muy descrito. Presidentes y, no sé, todo tipo de atrocidades contra su propio pueblo. La dictadura de Pinochet sin duda es brutal. Pero además, catástrofes ambientales. Chile es el país de de los tsunamis, de los terremotos cada veinticinio. Yo ya he vivido al menos dos terremotos espantosos, cateclísmicos. Se cae todo. Y ahí están los chilenos y las chilenas. Y en política no es distinto, Juanita. Entonces, nos acostumbramos a esta cosa que denominamos el mal menor. Boris produce aprehensiones en el mundo de la centro izquierda. Produce sospechas, produce aprehensiones. Entonces, yo eso de alguna manera instala la discusión, ¿no? Entonces, yo cuando me preguntaron hace un par de días dije, mira, ok, voy a tomarme del mismo cuento de él, ¿no? Yo no quiero votar por Boris por miedo a que no salga el otro, porque llevamos cuatro décadas en ese juego de vote por Bachelet, vote por Frey, vote por este otro lago que finalmente resultó ser un neoliberal estudioso en Harvard que es el líder de izquierda más admirado por la ultra derecha chilena porque les arregló todo su negocio, pero insólito, un socialista traidor. Entonces, también hay un miedo a esta izquierda mentirosa. Y por otro lado, hay un tema acá que es muy grave, el 60% casi la gente no vota. Entonces, sacar a votar a la gente, ¿por qué no vota? Porque en el diario, en el contacto personal, en las ferias, por ejemplo, la gente, no, yo no quiero saber nada con los políticos. No, mire, ya me engañaron diez veces, o votos cruzados, sí, voy a votar por uno de derecha para alcalde y otro de izquierda para diputado y otro de centro. La gente no tiene idea de lo que hace. Solamente el pantallazo, el flyer y todo eso. Entonces, por otro lado, la democracia tiene sus vicios. Preguntar hasta el último militante de qué color son las cortinas o de qué color se pinta la puerta o qué sueldo se le pone a la secretaria es un poco un exceso. Pero bueno, yo creo que una tardanza pero cinco días de 35 que quedan o quedan 25 ya. Bueno, qué diablo. Por otro lado, la gente está en la libertad. Pero volviendo al dicho de Boric, yo quiero votar por este hombre no por miedo a que esté el otro. Quiero votar porque él genera esperanza, expectativas, porque viene las expectativas de la gente. Y entonces hay mucha expectativa en este pueblo después de la revuelta urbana que ocurrió hace dos años. Son décadas de abuso, de exterminio en una época importante de pobreza, de desolación, de desamparo. Entonces sabemos que a la clase política convencional le gusta el negocio y no queremos ser parte del negocio. Lo que queremos ser parte es de la esperanza. ¿Cachai? Entonces, ¿en qué estamos? Que ellos representen eso. No sé si lo explico bien. Perfecto. ¿Qué le dirías entonces a todo ese electorado, el 50 y tantos, el 60%, que no ha ido a votar en primera vuelta? Uy, esto me hace recordar una vieja arenga que tú debes conocer que se llama el espíritu y el opresor. El opresor, el poderoso, tiene sus mecanismos para dominar al pueblo y uno de ellos, bueno, el cerco, el miedo, en fin, pero además el más potente es la magia de hacerles creer que son libres. Libres de elegir a dónde van a veranear. Mientras los otros reparten la torta, ¿ves? Entonces, ¿qué le diría yo a la gente que se haga parte? Nosotros queremos una democracia participativa, no representativa. Cuando uno va y le dice a la gente, bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Y usted qué va a hacer por nosotros? ¿Cómo que qué voy a hacer yo por ustedes? ¿Qué vamos a hacer juntos? Yo traigo papel y lápiz y díganme a usted qué quiere hacer para arreglar la salud, la educación o lo que sea. Y de hecho, la palabra partido viene de las, son las partes de la sociedad. Todos tomamos partido, aunque no tengamos un partido político, todos somos parte y tomamos partido, opinamos a cada rato, todos y todas. Entonces, bueno, vean en qué fracción se acerca más a lo suyo, ¿no? Cass es una amenaza espantosa para la sociedad chilena, produciría, sin duda, brotes de violencia, creo yo, me temo, muy peligroso, y es un hombre que se arroga el derecho de ir a visitar a Krasnov. Krasnov es un criminal de lesa humanidad que está condenado a más de 800 años de prisión de la calaña de Franco o de Hitler o Mussolini y viene encerrado hasta de por vía y créeme que vive harto mejor que los pobres en esa cárcel de alta seguridad que es una cárcel exclusiva para este tipo de criminales. Y este hombre quiere ser presidente de Chile. Voy a volver, levemente, si me lo permites, a tu pregunta de hace un rato. ¿Qué se siente sin minoría? Es un privilegio. Porque creo yo que yo tengo mil votos y Krasnov tiene un millón y medio de votos y ese hombre que tiene un millón y medio de votos que se presenta a este país y se arroga el derecho de decir que va a liberar a ese canario y la gente lo vota. Eso sí que preocupa porque los votos que uno haya sacado van a ir en expansión, lo sabemos. Y eso espero que camine hacia la muerte. Es tremendo. Es tremendo. Es tremenda la situación que estamos viendo en distintos lugares y en este momento en Chile. Un último mensaje corto si quieres sumar algo. Yo creo que en el andar por el mundo social se encuentra uno muchos náufragos y náufragas. Gente que viene de distintas vertientes que lo ha vivido de distintos modos porque tomó sus decisiones y me parece válido. Algunos con más asertidad que otros. Pero creo yo que lo importante hoy día no es desde donde venimos, es hacia donde vamos. Tenemos sin dar vuelta a las páginas sino que hay que mirar el pasado para integrarlo incorporarlo como desde la experiencia y el conocimiento y la sabiduría. Yo creo que es fundamental pensar en el futuro que creemos y ese futuro Juanita es humanizar la tierra. Yo humildemente aspiro a reinstalar el humanismo que de alguna manera después de Laura Rodríguez por distintos procesos se fue desinstalando del parlamento. Ella tenía una frase que se hizo muy connotada que era de cara a la gente de espalda al parlamento. A mí me gustaría en realidad no sé si avanzar un poco en eso pero que la gente entre al parlamento porque yo quiero ser un vocero. ¿Ves? Entonces eso que la gente se atreva que pierda el miedo que recupere la esperanza porque la esperanza es algo que tiene que ver con las imágenes que te pones en el futuro.